Caminas y me congelo, abres el paso como un fuego Impones tu presencia como un tiro en mi pecho Son tus ojos lo que veo y me dejan sin palabras Hermosa, pequeña, sientes que algo te falta Paradoja de la vida, que tu perfección influye Y como una rosa te marchitas y te hundes De un suspiro te levantas y peleas Aunque sangue si derrames tu lágrimas por tus venas Yo me enojo con la vida por hacerte tanto daño Y es que el mundo tiene suerte de que tu lo estés pisando Infinito nuestro amor, nuestras almas se juntan y se pegan Derrochando la esperanza, no sabes la ternura que generas al mirarme No podes imaginarte lo que siento al contemplarte Nunca pensé en decirlo y espero que me permitas Pero este chico hoy te necesita Hoy te necesita Así el tiempo pasa y es verdad lo que me dicen Te quiero cada día más de lo que yo me quise Soy muy arrogante, reconozco mis defectos A pesar de todo eso, trato de ser perfecto Cuando los pasillos de la casa se iluminan Cuando al compas de la música caminas Sin saberlo tu figura desafía Se avecina las ganas incontrolables de querer hacerte mía Oh, just like a fire Baby, I love this aura Teach me about desire Yeah, go my hand like it's fire Yeah, go camper